Hola, queremos regalarles esta canción, uno de muchos cánticos nuevos que el Señor nos ha regalado y que queremos que tú lo tomes con el or exclame, sobre todo te queremos decir que confíes en el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Amén, el Señor sana nuestras heridas, ábrele el corazón y vamos a honrarle y alabarle con este tema llamado Cámbiame. Cámbiame, sana mis heridas, lávame con tu agua viva, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Por mí hiciste un sacrificio por ti, fui transformada en justa y así. Tengo acceso a tu gracia, ven, no tardes en tocarme, ven, Jesús, a restaurarme tu amor. Amor, es puro e inigualable tu paz. Guarda los corazones, Señor quiero mi milagro, cámbiame el corazón, dame uno que te agrade, quiero un corazón de carne, hoy clamo al Salvador, es Cristo mi Redentor. Ven, revelate en mi vida, hace en mí tu voluntad, quita de mí las espinas, cálmame esta ansiedad. Y cámbiame, sana mis heridas, lávame. Con tu agua viva, con tu agua viva, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Y cámbiame, sana mis heridas, lávame, con tu agua viva, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Señor, Señor, quiero mi milagro, cámbiame el corazón, dame uno que te agrade, quiero un corazón, dame uno que te agrade, quiero un corazón de carne, hoy clamo al Salvador, es Cristo mi Redentor. Ven, revelate en mi vida, hace en mí tu voluntad, quita de mí las espinas, cálmame esta ansiedad. Y cámbiame, sana mis heridas, lávame, con tu agua viva, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Cámbiame, 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 sana mis heridas, lávame, con tu agua viva, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Amén. Amén. Amén.